Música ¿Y dónde estamos ahora Federico? No entiendo qué parte de Viña es esta. De Viña del Mar nos vinimos a Santiago. Estamos en Santiago. ¿Y qué es lo que es esto? Mira, este es un edificio que yo quería mostrarte hace tiempo porque lo hicieron unos arquitectos francamente fenomenales, gente relativamente joven, digo relativamente joven porque yo los sigo viendo muy jóvenes, pero ya no son tan jóvenes, ¿cierto? Renzo Albano y Pablo Riquelme, dos arquitectos extraordinarios, y ellos desarrollaron este proyecto, que es nada menos que un edificio para aulas, el aulario de la Universidad de Bogotá. Es gente que ulula dentro. No, no, no. ¡Ululululú! ¡Ululululú! Es un aulario de aulas, ¿cierto? Y es básicamente un edificio lleno de salas. Exacto, es una especie, si querís decirlo, de comodín, donde todas las facultades pueden gozar de efectivamente aulas de... ¡Ah, pero qué buena idea! No, oye, y eso se complementa con esta idea de que este sector, ¿sí? fue de alguna manera fruto de un proyecto llamado BUS, Barrio Universitario de Santiago, ¿no? Que efectivamente generó una serie de condiciones para que las universidades desarrollaran este campus urbano. Perfecto. Entre otras cosas, perdón. Por ejemplo, la recuperación de edificios patrimoniales con una lógica francamente notable que llevó a cabo, por ejemplo, Matías Klotz, donde al interior de estos edificios hay francamente un edificio moderno y grandote, pero desde la calle se mantiene la caja construida y las condiciones patrimoniales. ¡Fenoso! Oye, y universidades como esta, la Diego Portal, entonces, tiene en distintos puntos de esta zona saltado y han recuperado algunos edificios. Muchísimos, pero por ejemplo, en República está la Facultad de Derecho y la Facultad de Arquitectura y Art y Diseño. Luego aquí en Ejército hay varias facultades, en Vergara hay otras. Está la Casa Central ahí, que es el ex Palacio Pivón. Y está el Aulario. Y está el Aulario, que es un edificio notable. Mírate, por de pronto, esta fachada, ¿cierto? ¿Esta parte aquí tengo una escalera abajo y tengo una escalera arriba también? Exactamente. Bueno, es que yo, tú estás muy, 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 cada día más evolucionado, Comparini. Tu percepción se ha desarrollado muchísimo en estos años. Ah, mira. ¿Por qué? Porque yo te lo iba a gastar para más adelante, pero justamente eso es parte de lo que me interesa de este acceso. Un edificio que pareciera que construye una boca que hace una suerte de perspectiva, fíjate. Y en donde hay un escalonamiento en el suelo, pero también hay un escalonamiento en el cielo. Y eso es porque arriba hay un... Adentro hay una sala escalonada que genera un suelo, ¿cierto? Y un cielo escalonado. Adentro hay una рассказadas armada, fíjate. ¡Vamos!